Bueno, Pipa, me imagino con la ansiedad de este primer partido con Nigeria, ¿no? Sí, claro. Bueno, todo inicio de campeonato es muy importante y sería bueno que obviamente que empecemos ganando para que los chicos vayan tomando confianza y todo lo que venga sea mejor que el comienzo, ¿no? Que siempre, generalmente uno está un poco nervioso. ¿Pudiste hablar con Gonzalo en estos días? ¿Cómo lo notaste? Sí, sí hablo todos los días. Bien, bien, bien. Están muy contentos, el equipo está muy entusiasmado, con lo cual somos optimistas. ¿Confías en que puede ser el goleador del torneo? Bueno, el hecho de que si es que arranca jugando te da confianza para lo que viene, ¿cierto? Y ojalá, ojalá que así sea porque si es el goleador junto con algún otro delantero más, quiere decir que el equipo funcione y eso es importante para pensar en cosas más positivas como ir escalando posiciones. ¿Preferís que lo acompañe un delantero o dos? Ah, bueno, los argentinos siempre nos gusta jugar con más delanteros, ¿no? Así que seguramente Diego está en ese camino y, bueno, y ojalá que sí, que puedan jugar Messi con dos más, ¿no? Con Gonzalo y otro, bueno, cual que sea porque la verdad que los delanteros que tiene Argentina son del primerísimo nivel y cualquiera que lo haga lo va a hacer bien. Bueno, esperaste, chau. Suerte, ¿eh? Gracias.